Hola a todos, soy Rafa Gómez, jefe taller del grupo Vendival. Hoy vamos a hablar sobre los fallos de los monederos de la máquina de vending. Hay una avería muy típica que es que no acepta las monedas, que tiene mucho rechazo. Normalmente esta avería se suele solucionar con limpieza. Lo que son los selectores, todos los selectores, da igual el fabricante que sea, tiene ópticos y tiene sensores dentro del selector que con el paso de las monedas, la moneda va dejando suciedad en su paso y llega un momento que los ópticos no funcionan bien. Para solucionarlo utilizaremos alcohol que tenemos en casa y un papel que no deje restos porque al limpiarlo no quede ningún trocito por dentro tapando el óptico. Lo limpiaremos la parte posterior y la parte delantera, todo lo que son los ópticos y simplemente con esta limpieza veremos que ganamos mucho la aceptación, no habrá rechazo de moneda. Y con este método sencillo acabamos el tutorial de hoy. Gracias a todos, un saludo. Gracias. 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 Gracias.